No le digas Porque existe la envidia de tal manera Que destruir tu vida no tiene en ti Llega lo que es odio, lo que me tiene Que no he sentido nunca nada por mí Que ni siquiera guardas de mí un retrato Y que jamás un beso de amor te di Sabes que yo me muero por tu cariño Te doy hasta mi vida por tu querer Pero niégalo todo y que no es cierto Para que nadie troche lo que ha de ser Pero niégalo todo y que no es cierto Para que nadie troche lo que ha de ser No le digas a nadie cuánto te quiero No le digas a nadie cuánto te quiero No le digas a nadie cuánto te quiero Dile que es odio lo que me tienes Que mi amor no te conviene No le digas a nadie cuánto te quiero Vamos a engañar al mundo Con este amor tan profundo cariño No le digas a nadie cuánto te quiero Que tú me viste como otra A quien le doy mis amores no No le digas a nadie cuánto te quiero 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 Que destruiste toda mi estata Y que más de mil detrás de mi pañuelo No le digas a nadie cuánto te quiero Que ganó todo lo que me siento En mi amor por ti está muerto Consuelo No le digas a nadie cuánto te quiero Que en este pueblo quiere saber Si tú eres mi querer, mi querer No le digas a nadie cuánto te quiero Te grita, tú tranquila Que Dios se muere Cuánto te quiero 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!